Hola, ¿cómo te va? Espero que estés pasando bien las navidades. Recordá que este jueves 29 de diciembre a las 17 horas, te invitamos a compartir la última emisión de Adulive de este 2016. Con una variadísima gama de cosas que habremos de compartir. Por ejemplo, en entrevista live recibiremos al director de la heladería Los Trobadores, con quien hablaremos sobre la historia, el desarrollo y el presente de la primera heladería artesanal en disponer del sello de recomendación de Adulive desde hace 20 años. Atención, cierre 2016 y adelantos 2017 de Adulive. Haremos un resumen de lo que ha significado esta nueva experiencia de comunicación y te compartiremos qué tenemos previsto para el próximo año, para el año 2017. También tendremos sorteos live durante este miércoles. Y a lo largo del mismo jueves, durante la emisión de Adulive, podrás participar de un sorteo de dos premios de heladería Los Trobadores, con nuestro sello de recomendación de Adulive. Debes prestar atención porque durante la emisión en vivo habremos de sortear a los ganadores y como hacemos siempre, a sus respectivos suplentes para el caso de que los ganadores no se notifiquen. Prestá atención. Las vacaciones, el verano y la diabetes. Hemos decidido una serie de recomendaciones que compartiremos contigo. Nuestro educador en diabetes, Bruno Carrattini, nos hablará sobre qué aspectos debemos tener en cuenta si nos vamos de vacaciones. Planificación de los viajes. ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Si demoramos en llegar, ¿qué? ¿Existe cobertura médica en el destino? Transporte y cuidado de los medicamentos. Si vamos a la playa, ¿qué cuidados debemos tener con respecto al control de la diabetes? La importancia de contar con una identificación, largos viajes, qué precauciones debemos tener. En fin, una serie de tips, como se dice ahora, para que tengas en cuenta la hora de irte de vacaciones. Entrevista y receta saludable. Una sección de nuestro programa que se ha tornado absolutamente clásica. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir al técnico y profesor en gastronomía, Daniel Huasco, con quien hablaremos sobre su profesión y en especial sobre sus libros. Sos celíaco, atenti, 101 recetas sin gluten. Comer bien para sentirse mejor, 100 recetas sencillas y saludables. ¿Cómo crezco? ¿Cómo me desarrollo? Guía de alimentación saludable para acompañar el crecimiento. Y como cierre de esta entrevista, Daniel nos compartirá una de sus preparaciones saludables y aptas para personas con diabetes. Además de todo esto, recordá que en nuestro canal de YouTube, que es AdUruguay, todo junto AdUruguay, encontrarás todas las preparaciones que hemos realizado durante nuestros primeros programas de Adulay y además toda la información y entrevistas realizadas, que seguramente serán de tu interés y seguramente también para tu beneficio. Recuerda, no somos radio, no somos televisión, somos Adulay y te esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que pases bien, no nos dejes solos. Hasta mañana.